Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo Tío Paco TV Estamos aquí con vosotros otra vez en Castle Wolfenstein En la misión 4, parte 4, esta es la última Y creo que aquí dentro nos vamos a encontrar un enemigo nuevo Que son los... bueno, un prototipo de robot, digamos, ya veréis Mayor, ¿por qué no estamos listos todavía para partir? Lo siento, Robert Führer, pero la carga de armas en los nuevos torpedos lleva más tiempo de lo que habíamos previsto Ah, no tengo tiempo para estas tonterías, tengo asuntos importantes que atender Esta embarcación se va a los laboratorios X antes de una hora con o sin torpedos, ¿entendido, Mayor? Sí, Robert Führer Ah, maravilloso, veo que al final arreglaste el ascensor Sí, por supuesto, por supuesto Bueno, a ver Hay cuatro secretos en este nivel, así que agárralos a los machos Venga, va Voy a morir Primer secreto Primer petro No sé para qué se ve este. Quizás tengo que ver con secreto, pero yo diría que no. Bueno, no hay problema por aquí. Bueno, en realidad no le durará mucho la tontería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la zona secreta tengo que liberar a estos bichos asquerosos. A Panther Falls, ¿dónde estás? Ahí estás. Bien, hemos encontrado la segunda zona secreta, ahora solo quedan dos más. Y creo que ya no habrá más bichejos de estos, al menos hasta dentro de un buen rato. ¿Qué me ha dado con el pepino ese? Tengo que reconocerlo, la música se hace un poco repetitiva, ¿eh? Tengo que reconocerlo. No sé si debo ir por aquí. Ah, vale, sí, estaba... Esta plata está en la subida. Hey, estoy seguro de haber oído algo. Man, qué buena puta. Topo saco ya Seca un silo ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder! Estos tienen aguantando granadas... ¡Joder! ¡Joder! Ahora, aquí está La tercera zona secreta Al activar esta válvula Hace que eso se llene de agua Y haya una cuarta zona secreta La última de todas Las cuales, pues bueno Debemos Entrar No sé si hacer esta locura No puedo Porque no quepo Es que quería tirarme el agua Caldrilla Creo que es aquí Y ahora sí que hemos terminado con eso Así que Voy a renovar esto Vamos a ir donde lo dejamos Mira Aquí Bueno, por desgracia el submarino huye Y no tenemos tiempo de pillar a calavera No, quiero Agra No 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 Hay que ir ahí, donde he hecho el agujero ese. Es una de esas zonas que tiene bastante tela de acceder. A ver si puedo acceder de una forma más normal. No, no, no. Estoy seguro de haber oído algo. Hay que llegar ahí. Muy bien sabréis. Hay que ir aquí. Vale. Ahora lo sé. Este puente se salta aquí. Y bueno, además es automático ya. No voy a darte ninguna información. Se dirigen a Noruega. Las coordenadas son 67 grados norte, 16 grados este. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.